¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo automóvil T50 by Gordon Murray, como dice aquí el título, nace el verdadero hijo del McLaren F1. Bueno, después de casi tres décadas, después de crear uno de los mejores automóviles superdeportivos de la historia, este mítico ingeniero vuelve con este modelo deportivo que combina un bloque atmosférico tipo V12, un peso más chico con respecto a la tonelada, un puesto de conducción central y tecnología fancar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el legendario diseñador inglés Gordon Murray se ganó su fama por dos cosas, por una parte cuando estaba en la Fórmula 1 por revolucionar la competición con la tecnología fancar que llevó al modelo BT46V del entonces del conjunto Brafham, además de crear después los autos campeones del McLaren del brasileño Ayrton Senna y por otro y por otra por crear el que para muchos es uno de los mejores automóviles deportivos de la historia, me refiero al McLaren F1. Bueno, estos dos hitos de su carrera como ingeniero se combinan ahora en este modelo T50, el nuevo Hypercar ahora creado bajo su propia marca llamada Gordon Murray Automotive y que la demostración de Murray de cómo debería ser a su juicio un verdadero automóvil superdeportivo, porque este espectacular modelo esconde una serie de detalles que lo hacen alejarse de la filosofía de la gran mayoría de los automóviles deportivos modernos. Bueno, estéticamente las similitudes con su antecesor el McLaren F1 son muy evidentes, empezando por su carrocería con líneas limpias y terminando por el mismo y revolucionario puesto a conducción que el superdeportivo inglés de la década de 1990, colocando el puesto de manejo justo en la parte central y dejando otros dos asientos más para los pasajeros de los lados y en una posición retrasada. También cuenta con un par de puertas con apertura muy similar, un potente bloque atmosférico tipo B12 y un ligero peso similar al de un Mazda MX-5. Bueno, sin embargo, donde este modelo se diferencia del McLaren F1 es lo que esconde en su parte trasera. Es un ventilador de 400 milímetros que tiene como diámetro capaz de girar a 7000 revoluciones y que trae de vuelta esa tecnología Fancard, que Murray estrenó en el año 1978 en la Fórmula 1 y mediante la cual se succiona el aire que pasa debajo del automóvil, creando un efecto suelo. Una tecnología que aquí llega mucho más modernizada y también optimizada para ofrecer junto con otras piezas como dos alerones activos en la parte posterior. La aerodinámica más avanzada y efectiva jamás vista en un coche calle. Bueno, de hecho cuenta con hasta 6 modos aerodinámicos diferentes, auto, braking, high, downforce, streamline, v-max y test. Bueno, la otra gran joya de este automóvil es su nuevo profulsor atmosférico tipo B12 de 3,9 litros creado por la compañía británica ex filial de Ford y del grupo Volkswagen Coscur, un modelo llamado GMA B12, una especie de canto del cine a los motores de 12 cilindros de aspiración natural desarrollado junto a esta compañía fabricante de unidades de potencia que se especializa principalmente en profulsores de carrera, así que es capaz de ofrecer y es capaz de tener como potencia 663 CD y además también es capaz de tener como par máximo 467 NM y es capaz también de tener 12.200 revoluciones por minuto, una cifra de potencia que según el mismísimo Murray anda realmente más cerca de los 700 CV por el efecto RAM Air de admisión que aporta el toma de aire ubicado en el techo. Bueno, sin embargo, este mismo motor también destaca por su gran ligereza y su facilidad de uso el cual solamente le da como peso, lo que le hace tener como peso 178 kilos gracias a una construcción en una aleación con aluminio de alta resistencia y otros componentes internos hechos con materiales ligeros y el hecho de que el 71% supermotor esté disponible ya a tan solo 2.500 revoluciones por minuto, lo que permite a este automóvil llamado T50 sea perfectamente utilizable para el día a día. Bueno, además todo ello, este bloque esconde otro ASF bajo la manga, un generador de arranque integrado es decir, el ISG, impulsado por un sistema eléctrico que tiene 48 voltios como potencia que reemplaza al motor de arranque y el alternador y además mueve el ventilador de la parte posterior. Bueno, toda esta tecnología también se combina con un chasis monocasco y una carrocería con fibra carbono que dan como resultado un espectacular peso que, bueno, que tenga un espectacular peso de tan solo 957 kilos en seco lo que le da como resultado una relación peso-potencia en la cual tenga 1,41 kilos por CV que lo colocan por delante muchos otros grandes automóviles superdeportivos. El objetivo de Gordon Murray es que con este automóvil es ofrecer las máximas sensaciones en un vehículo deportivo no atender a cifras de potencia, velocidad máxima y eso se aprecia también en otro elemento heredado del modelo McLaren F1 una caja de cambios de tipo manual extra con 6 marchas con un diseño muy similar al de su antecesor bueno, y sin embargo, aunque el mimísimo Gordon Murray ha buscado crear el deportivo más puro posible al igual que en su creación de los años 90 ha buscado hacerlo amigable en el día a día algo que se aprecia no solamente el funcionamiento de su tipo V12 sino también en pequeñas comodidades como un sistema multimedia con Android Auto y Apple CarPlay un equipo de sonido que posee 10 altavoces y un maletero que posee 288 litros con un formato muy similar al de su antepasado bueno, y claro que comprar un deportivo tan innovador como este también tiene un precio y es muy elevado eso sí este modelo T50 tiene como precio de salida, o sea, tiene como precio de entrada 2,36 millones de libras algo así como 264 millones de pesos chilenos bueno, y antes de impuesto y formará parte de una limitada fabricación que solamente va a tener 100 ejemplares que van a comenzar a entregarse en enero de 2022 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao